Porque el Comité Olímpico Colombiano, el COP, recibió el sello verde de verdad de CO02 o de CO20 para ser muy puntual, con su compromiso ambiental y la reducción de huella de carbono. El presidente del COP, estoy hablando del doctor Ciro Solano, agradeció el reconocimiento y anunció planes para involucrar a federaciones y atletas en iniciativas medioambientales, obviamente inmerso dentro del deporte, destacando el impacto positivo en esta actividad, el deporte y el planeta. La distinción resalta su enfoque sostenible en la mitigación del cambio climático. Que será un punto de partida importantísimo para los programas que en esta materia va a implementar el Comité Olímpico Colombiano. Bueno, la idea es vincular las federaciones, el Comité Olímpico está conformado por federaciones, a su vez las federaciones ligas, los atletas que van a ser protagonistas en estas grandes iniciativas. ¡Gracias!